Una persona falleció producto de un fatal accidente de tránsito en el Valle de los Chillos. Una cámara de seguridad captó el siniestro que habría sido originado por un vehículo que no respetó la señalética. Amanecía este martes con desgracia. Autopista General Rumiñahui. Un vehículo tipo automóvil rojo se detiene, pone las direccionales y pretende girar en U. Cuando aparece un bus verde, este para no chocarse invade el carril de circulación. Y de frente de la colisión se consuma con una buseta escolar. Enseguida aparece una bulqueta. Impacta entonces al carro amarillo. El fatal siniestro está consumado. La desesperación se apodera de quienes estaban en el bus. Tratan de mover los bierros retorcidos. Llegaron los bomberos a atender la emergencia. Una colisión de tres vehículos. Entonces la unidad de autobomba Bravo 2 salió con cuatro efectivos al sitio que es en la avenida General Rumiñahui y Otavalo. Y realizaron tareas de estricación vehicular. Es decir, alguien quedó atrapado. Una persona que se quedó atrapada en el vehículo. Según la información del ECU 911, una persona falleció producto del impacto. Uno de los ocupantes de la buseta. Un hombre de aproximadamente 62 años. ¿Pero por qué se originó el siniestro? Miremos nuevamente la grabación de la cámara de seguridad. El vehículo rojo trata de girar en U. En una zona que no está permitida. Y nosotros pudimos constatarlo. Hay la señalética específica. De hecho, ese automotor se habría dado a la fuga. Los vehículos fueron llevados hasta los patios de retención en Calderón. Y en la calzada quedaron los vidrios. Quienes residen por aquí dicen que sería importante que manejen con precaución. Pues aunque no son muy comunes los accidentes de tránsito, los carros pasan a gran velocidad. Claro, con precaución porque más que todo por lo que es tempranito. Entonces los niños también van a trabajar al estudio. Porque allá cogen, muchos niños cogen la parada allá. Se recomienda manejar con cuidado y sobre todo respetar la señalética. Porque siniestros como estos se pueden evitar. Si no existiera impunidad.